¡Oh, Dios mío! ¡Bienvenidos nuevamente a BobbyCraft! ¡Momentos impactantes! Parte número 30. Recuerda visitar la lista de reproducción para más episodios. La meta de likes es de 10.000 likes. Reviéntate el dedo con ese botón de like. Empezamos fuerte con momentos extraños y oscuros. ¿Acaso viste lo que sucedió con este jugador? Simplemente murió por lava de la nata. ¿O qué me dices del siguiente video? Bastante raro, ¿no lo crees? Y el siguiente te quedarás impactadísimo durante una partida de UHC. Sin duda, recibir daño de ninguna manera simplemente estando vivo en un UHC es demasiado extraño. Pero el siguiente video te dejará que pensar. Un jugador que simplemente violó las leyes de la física y traspasó el suelo como si nada. Cuéntame aquí abajo en los comentarios cuál es tu teoría. Porque vamos con el puesto número 2. Momentos muy divertidos. Quiero morirme a la verga, pero no puedo quemarme. Jornada está perigosa, chachi. Jornada. ¿Ya dio? Oye, pues me está molando el aircraft, ¿eh? Que pensaba que iba a ser como más complicado. Pero... Me ha caído un rayo. ¿Do I just jump? ¿Do I just jump into lava and move the fuck over? No. I'm dead. I'm legit dead. No. No, no sé qué está pasando. En mis inicios yo aprendí a editar con Filmora, ya que la interfaz es bien sencilla. Tienes decenas de efectos y pistas. E incluso si utilizas la página filmstocks.com, tienes más efectos, videos, audios e imágenes. Algo super genial de Filmora es que además de ser un programa de edición de video, también puede grabar la pantalla. Por ejemplo, nos vamos a Archivo, le damos Grabar Medios, Grabar Pantalla de PC y de esta sencilla manera, utilizando esta herramienta muy épica, podemos grabar incluso la pantalla del Minecraft. Ajusta tus medidas, tu micrófono y le das a Grabar. También puedes importar y exportar en casi cualquier formato. Ahora participa en este sorteo descargando el programa, editando y mándame una foto en Twitter con el hashtag BobbyFilmora y de esta manera puedes ganarte uno de estos premios. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguemon Si se una cosa Raven ¡Ah! ¡Ah , ah, ah, ah! ¡Mi es fancho! ¡Mi es ¡Penco! ¡ ¡Llan! Oh, no, no. Oh, no, no. ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah no me caí! Ay, ay. ¿Qué onda? ¡Ay, ay! ¡Ay no, no, no! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Le levanta la cuerra ahí, boludo! ¡No, no, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! Ese es un balón para romper ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una carrera contra tiempo de matar a un dragón antes de que llegara a su base. Observa este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 1 y el final tenemos una sección de probabilidades imposibles. Verás una salvada que era imposible de lograr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a continuación veremos lo que sucedió a este jugador en las N-Cities. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo demonios llegó un Ender Dragon a esas islas de las N-Cities? No hay ninguna explicación. No hay ninguna explicación. A continuación veremos... ¡Cómo un Ghast llegó al mundo normal! ¡Suscríbete al canal! 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 Todos sabemos que conseguir las cabezas de Wither es una hazaña de mucha suerte Y este jugador consiguió dos al mismo tiempo Chicos y chicas, espero que les haya gustado muchísimo Envíame tu momento impactante al correo videosbobbycraft.com Nos vemos, un abrazo Vamos con los miembros del canal Lobos Omnipotentes, Cavallo, Flappy Illuminati, Picoles, L Garrido y Polar WTF Recuerda visitar el servidor de Picoles y P en pantalla Si eres lobo omnipotente puedes lanzar estos mensajes Lobos legendarios, Sebastián Sabuelto Loco, Valesita, María, Wolf, Roge y PokeSyan Y por último, lobos cósmicos, Geisel45 de Sommelier, Alex Benny, Carlos Rodríguez, Manuel P y Onok98 Recuerda que si eres lobo alfa apareces en todos los créditos También subs de Twitch Chau y chau